Lo de nosotros se acabó Que no te quiero ver, que no quiero Lo de nosotros se acabó Ese abuso que tú te traes Ya de lo nuestro se acabó Lo de nosotros se acabó Se acabó y se acabó Lo de nosotros se acabó Se terminó por este abuso Lo de nosotros se acabó Y me vas con la vecina Lo de nosotros se acabó En la casa que me dio Lo de nosotros se acabó Débate con tu espíritu Lo de nosotros se acabó Lo de nosotros se acabó Lo de nosotros se acabó Que se acabó Lo de nosotros se acabó Y de que ya no te quiero ver, que no quiero ver Lo de nosotros se acabó La princesa de Molín La princesa de María ¡Gracias! 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 ¡Gracias!